que tal un cordial saludo para todos este es el video análisis técnico de acciones del mercado de eeuu para el 23 de enero la semana que empezamos el 23 de enero en cuanto a target esta semana tenemos uno se podría decir de largo plazo aunque alcanzó su objetivo en alrededor de un mes este es kirkland eso es una tienda de una mueblería tienda departamento vende muebles para para casas y oficinas habíamos planteado un corte en 17.31 dólares la salida el último trade fue en 13.84 logrando una ganancia del 25 por ciento o de 3.47 por acción ahora vamos a todo este edición a ver que tenemos en cuanto a técnicos empezamos con tnp un patrón bastante interesante se está dibujando desde diciembre esto parece ser un triángulo alcista ha tenido múltiples techos alrededor de una resistencia que está llegando incluso hasta los cinco dólares con 20 centavos ese sería el nivel a superar cinco dólares con 20 el volumen está expandiendo se se ve bastante bien además el precio está sobre la exponencial de 13 ese es el rompimiento y vamos a buscar el siguiente número entero 6 dólares por acción seguimos con kkr esto parece en un doble techo aquí alrededor de los 17 50 el precio se ha mantenido sobre la exponencial de 13 queremos ver el rompimiento de este nivel esta línea de tendencia alrededor de los 17 50 para ir a buscar probablemente los 19 dólares por acción este es arcos dorados aquí queremos ver un rompimiento de esta especie de banderín que aquí alrededor de los cinco dólares con 80 centavos para buscar los máximos que hizo alrededor de los 6 dólares con 60 falta un poco volumen sin embargo es una acción que se mueve muy muy rápido cuando las velas son alcistas son velas de rango amplio normalmente envolventes es una acción que se como ya lo dije se mueve bastante rápido hay que estar muy pendiente cabe destacar que el exponencial de 3 se va a ser un cruce alcista de la media móvil simple 50 confirmando una tendencia al alza en el corto plazo bien seguimos con mtl y también queremos ver un rompimiento alrededor de los 6 dólares con 70 centavos 75 centavos esto es un patrón que se ha venido dibujando desde noviembre todo esto que hay aquí esa acumulación ha sido compras compras están reduciendo cada vez más la oferta y está aumentando la demanda por eso el precio ha venido subiendo de forma sostenida y bueno hacer este rompimiento parece que no hay nada a la izquierda iríamos a buscar dos máximos alrededor de los 7 dólares por acción falta un poco volumen sin embargo está siendo un patrón bastante interesante los últimos días parece ser un una vela envolvente de las últimas velas bajistas y se está acercando la resistencia y el volumen se está expandiendo por lo que probablemente en los próximos días exista el rompimiento en esta acción por último esta de la semana pasada el EADR el patrón sigue intacto seguimos esperando rompimiento de los 14 dólares con 15 centavos para ir a buscar los máximos de los 15 40 bien eso es lo que tenemos esta semana recuerden cualquier pregunta nos pueden dar un comentario aquí en youtube o escribirnos un correo a soporte arroba de teatrading.co muchas gracias hasta la próxima